Seguimos aquí con Alfonso Parodi, quien nos está respondiendo así, a la brevedad posible, temas que tienen que ver con Real Estate. Alfonso, si voy a comprar una casa, siempre escucho decir que debo tener un dinero guardado en el banco. Típicamente, ¿cuánto tiempo debería yo tener guardado mi dinero allí en el banco? Bueno, típicamente, no te voy a responder típicamente. Todo depende. Vamos a ser políticos. Depende del programa. Depende de si estás obteniendo asistencia pública. Para hacerte bien fácil, usualmente deberías tenerlo 30, 60 días en el banco. Ahora, dependiendo del tipo de programa, si es FHA, que es el préstamo federal, o familia, hermanos, amigos, te permiten que sea un regalo. Puede ser cash, que te lo dé alguien. Y depende de quién es el banco, se tiene que hacer una auditoría de dónde vino el dinero. Recibos, cheques, esto y lo otro. Si es convencional, muchos piensan que tienes que tener el dinero por 60 días. No es verdad. Parte de ese dinero puede ser un regalo. Solamente se necesita el mínimo básico, que puede ser un 1%, 3%, 5% en el banco por 60 días. Todo depende de su crédito, del banco, de la época donde uno aplica, porque el mercado cambia. Hay programas de asistencia pública donde no se necesita dinero. Hay asistencia pública donde no puedes tener dinero o no puedes hacer dinero. Entonces, hay un montón de cosas. Lo mejor que siempre puedo sugerirles a todos es que llamen al 281-645-9227, 281-645-9227, y tómese el tiempo de poder dialogar con uno de los agentes del equipo Parody. 281-645-9227. 271-645-9227.